Mi sufrir es tan hondo que nadie comprende, mi horrible penar. Y vaga mi vida como arena perdida en el fondo del mar. Todo es llanto, todo es duda y falsedad. Tengo que fingir cuando no estoy a solas. Y tengo que reír cuando mi alma llora. Hasta cuando he de seguir esta agonía. De sufrir esta tortura noche y día. Hasta que al fin transido de dolor. Se quede en silencio mi pobre corazón. Corazón. ¡M Austa! Que venga la juventud. Y quede en silencio, y después que tu te raro. Hasta cuando he de seguir. esta agonía de sufrir esta tortura enojo, coche y día hasta que al fin tránsito de dolor se quede en silencio se quede en silencio mi pobre corazón